La intensidad de la mirada Un día de tormenta perdería el rumbo ¿Por qué no tendría refugio? Un día de sol, con mucho despendor Podría pensar que cualquier mirada en sí replicaría Por eso él solo se fija en vos Que con la tuya, ella chocó Y esa conexión que, hipnotizado me dejó Por mis cabezas ya viajó Por eso hoy te pienso Aunque no conozca nada de tu vida Es que tu alma se escapó Y ahora es mía Por eso yo te siento No, 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 no Solo caminaba hacia mi rutina Esa aburrida de todos los días La que no tenía sentido vivirla Hasta que vi luz en alguien de esa burbuca La otra vez fuertemente Le sonreí Me sonrió Y me dije La intensidad de la mirada Suele dormirse en un ojo Ella es sabia Sabe que si se bifurca No es tan sentida Por eso hoy te pienso Aunque no conozca nada de tu vida Sos el arquetipo de mujer Que quiero tener a mi lado Oh 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 Gracias.